Música De nueva cuenta, los maestros de la CENTE marcharon en la capital michoacana, concentrándose al final en el primer cuadro, donde los grupos comenzaron a arribar pasadas las 12 horas. La Jornada Nacional de Lucha, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinamos una movilización nacional. Ahorita se está participando en la Ciudad de México de manera representativa y en cada uno de los contingentes, en las secciones, en los estados que comparten con la Coordinadora hay movilizaciones estatales. Eligio Valdés Cervantes, secretario técnico B de la sección 18 de la CENTE, explicó que en Michoacán hubo movilizaciones simultáneas. Aquí en Michoacán determinamos que fueran marchas regionales, Entonces, lo que está ahorita en Apaxingán, Uruapan, Hidalgo, Zitácuaro, Marabatío, Zamora, Lázaro Cárdenas y Morelia, forma parte de una Jornada de Lucha Nacional. La movilización respondió al Plan Nacional anunciado por el Magisterio en contra de la Reforma Educativa, promovida por el Gobierno Federal, encabezado por Enrique Peña Nieto. El propósito que tenemos es sostener la lucha organizada demandando la abrogación del artículo 3º y 73. Nosotros continuamos con esta demanda y a ello obedece la movilización. Respecto a la situación que se vive en Tierra Caliente, comentó. Nosotros no estamos en ese marco de la ola de violencia y no tenemos dificultad de nosotros para manifestarnos. Entre sus múltiples demandas, la principal fue la abrogación de la Reforma Educativa. Son las afectaciones ya directas a los trabajadores. Entonces, esta parte es la que de manera más puntual estamos atendiendo aquí en el Estado de Michoacán. Estamos planteando al Gobierno del Estado que tiene que sostener la bilateralidad con nosotros, así como la traemos desde periodos anteriores. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.